¿Qué es la corrupción? Se quejan de ella, pero pocos hacen para atenderla debidamente, señaló la diputada Yamina Rosado Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Con la participación de la ciudadanía y el trabajo conjunto con el gobierno e instituciones, se pondrá combatir de manera eficaz la corrupción. Un mal que consideró como una gripe mal cuidada y que está presente en todo el mundo. ¡Gracias!